Esta vez, suena urbana, Santa Ana Santa Ana, intercepción, pero esta muy simple Hotel, baños, Hotel Hidalgo Esta bastante grande, Santa Ana Que boca nos estábamos Santa Ana de Allende Santa Ana de Allende Santa Ana de Allende Santa Ana de Allende Santa Ana Santa Ana Santa Ana de la decepción y de saber lo que yo no me gustó No te lo he dicho Recuerda que siempre Tú fuiste quien me daba ganas de fe Chapulhuacán No sé si ya estamos en Chapulhuacán No sé si ya está 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 Santa María, Santa María, Santa María. Kilómetro 231, Federal 85, desde Santa María, en Hidalgo, Chapulhuacán. Según bien la traerá allá atrás, pero no lo confirmo. Número de diciembre, no sé, no sé, no sé. La Vida Gracias por ver el video 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 Tamaulipas Tamaulipas Grande Guadalupe Cantín de la Mona Ciudad Valle 140 Tamaulipas Puerto del Caballo Puerto del Caballo Kilómetro 241 Kilómetro 241 Kilómetro 241 Tamaulipas Gracias por ver el video 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 Bienvenidos a Chapulhuacán Supongo que todavía es Hidalgo Chapulhuacán Chapulhuacán Bienvenidos a Chapulhuacán 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 Está bastante grandecito Chapulhuacán Algunas casas dispersadas pero Aparte supongo que son la misma parte de Chapulhuacán Quiero pensar que sigue siendo Hidalgo Quiero pensar que sigue siendo Hidalgo No he visto ningún letrero de San Luis Potosí Y pues si el nombre suena más Hidalgo Que a San Luis Potosí Las placas siguen siendo de Hidalgo Así que lo más seguro Ah no, ese sí dice Ah no, ese sí dice Tamuzanchale San Luis Potosí Entonces Tamuzanchale Ya San Luis Potosí Y tal vez aquí en Chapulhuacán Chapulhuacán Ya sea Ya sea Todavía Hidalgo Kilómetro 245 Federal 85 Sigue siendo Hidalgo Buen viaje, vuelva pronto Chapulhuacán Lugar de Chapulines Pues este transporte Sí es San Luis Potosí Pero Chapulhuacán Te voy a decir De Hidalgo Feliz viaje Vuelva pronto Hotel Angel Love Hotel Angel Love Hotel Angel Love Hotel Angel Love